bienvenidos amigos del canal bueno después de la pillada de verlos juntos en viva la vida es exclusiva cenando en un restaurante luego yéndose a la casa de ambos juntos y al día siguiente amaneciendo juntos y yéndose a pasear ¿creéis que están juntos por negocio? ¿creéis que están juntos porque se quieren? creo que sería interesante buen debate para que fueseis comentando a ver por parte de Marta Riesco ya siempre he dicho que ella ha buscado mucho protagonismo ¿no? yo creo que por parte de ella me puedo creer que era más digamos atracción porque le puede gustar es decir Antonio David puede gustarle perfectamente ¿vale? un chaval un poco más mayor que ella pero que le puede gustar físicamente y tal pero yo creo que la atraía más independientemente de que también le pudiera gustar físicamente tanto como enamorarse no lo sé pero más el tema de ser famosa y subir escalones esa es mi opinión con respecto a Marta Riesco el tema de Antonio David ya lo he dicho ¿no? que bueno ha podido pensar quizás más con lo de abajo que con lo de arriba a la hora de gestionar varias cosas pero sí que es cierto sí que es cierto de que puede estar enamorado de ella sí que a él sí lo veo hombre para hacer todo lo que ha hecho de separarse de Olga y tal hombre me imagino que por parte de él sí que existiría algo más fuerte que una atracción física si no no creo yo no creo yo que se hubiera formado todo esto esa es mi opinión ¿no? a ella sí que la veo un poco más por el tema del protagonismo y no sé si de hacer negocio pero sí de ser más tener más notoriedad en la televisión y por parte de él pues sí que es algo que empezó a lo mejor siendo algo físico y que quizás haya acabado en un enamoramiento ¿no? entonces ahora os pregunto ¿no? para debatir un poquito ¿pensáis que están enamorados? ¿están enamorados los dos? ¿están enamorados solamente uno? ¿la otra? ¿o ninguno? dejádmelo en comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo ¡un saludo!